Dice Necesito verte Necesito verte otra vez, alma mía Que poco a poco me estoy acabando Yo quise alejarme y por siempre olvidarte Pero con ausencia más te sigo amando Necesito verte otra vez tus ojitos Besarte la boca y tomarte mis brazos Y quedar dormidos de amor todo el día Y así en tu regazo borrar mi fracaso Quiero que regresen las noches aquellas Cuando me mirabas con amor profundo Cuando te creyaste llorando decías Que tan solo mía serías en el mundo Tú sabes bien que yo te quiero Y quieres todo a lo ligero Pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y si hasta hoy me has esperado Pa' que me vienes con otras piernas No me vengues Porque no es eso Tú me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero Me Que tan solo mía serías en el mundo No me vengues No me vengues El grito de la raza heredera esta noche Compadre Lalo ¿Tú dices? Compadre es que Pues queremos mucho a la gente de acá de Nuevo Laredo Y como queremos mucho que no venimos Me siento como que les debo un feria ¿Les ayudo sí o no? ¿Cómo bien? ¿Me echamos otra? El que quiera otra que se le un grito Ahora pues Continuamos Gracias porque volviste Si vieras que amarga y triste La soledad Sentí que sin tu presencia iba a morirme Que nunca más en tus ojos me iba a ver ya El llanto que por ti lloro sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Mi vida sin tu presencia no será vida Y yo no quiero pedirle más sin tu amor Si quieres que me muera Si quieres que yo me muera Vuelve a marcharte No olvides que me muera No olvides que aquel que mata es un criminal Y tú con abandonar Y tú con abandonarme me das la muerte La gente que nos conoce ¿Qué pensará? ¿Qué pensará? ¿Qué pensará? ¿Qué pensará? ¿Qué pensará? Vuestro amor Vuestro amor es lo más lindo que yo tengo Hoy ni nunca Te voy a fallar Lo caeré Lo caeré Aunque pague yo por ello un alto precio Y me cueste mucho, mucho sufrimiento Por tus besos no me importaría llorar Lo caeré Nadie lo sabrá Siempre aquí en mi pecho Si pecamos por amar no le hemos hecho Por el gran amor que existe entre los dos Porque es mi amor Que nos hunde Júbalé 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 Júbalé